Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Filtran quien ganará la tercera playera dorada en Hexatlón Alistar. Uno de los premios más peleados entre los atletas ya tiene dueño una semana más. La nueva temporada de Hexatlón Alistar tiene a todos los televidentes emocionados por ver participar a sus atletas favoritos en una de las temporadas más importantes, los nuevos incentivos y el increíble camino que deben recorrer los participantes para ser llamados estrellas. Duda están creando una de las mejores temporadas hasta el momento. Los participantes rojos y azules no han decepcionado a sus seguidores, recibiendo bastante apoyo en redes sociales desde su llegada a las playas de República Dominicana. Reinventando toda la dinámica dentro de Hexatlón Alistar, la producción está logrando enamorar una vez más a todos los fanáticos del reality show de TV Azteca. Acierto que sin duda será bien recompensado una vez finalizada la temporada. Las diferentes leyendas están cada día más emocionadas por sentir cercana la gran final de esta temporada colosal. Los obstáculos en Hexatlón Alistar han dejado claro que nadie tiene su puesto seguro en esta temporada y que de descuidarse cualquier cosa podría pasar, pues al estar rodeados de leyendas cada uno de los atletas es experto en la dinámica dentro del reality show. El trabajo para los atletas rojos y azules será mantenerse concentrados y no dejarse vencer tan fácilmente. ¿Quién gana la playera dorada? Incorporando un nuevo incentivo dentro de esta temporada de Hexatlón Alistar, la producción de la mano de Antonio Rosique presentó la playera dorada, uno de los premios más peleados actualmente entre cada uno de los atletas sin importar si son del mismo equipo, ya que el premio es entregado de manera individual. Al igual que las medallas, en esta temporada los premios sirven como motivador para que los participantes siguen peleando semana a semana, por lo que esta nueva idea sin duda llegó para reavivar la llama en los atletas. El poder que conlleva tener la playera dorada puede ayudar bastante al atleta y su equipo ya que uno de los premios es poder ayudar con inmunidad a cualquiera de sus compañeros, por lo que sin duda es una playera bastante. Preciada en Hexatlón Alistar, hasta el momento el equipo rojo había obtenido la mayor cantidad de premios. Sin embargo, parece ser que los azules están listos para avanzar y arrebatarles todo, entre ello la playera dorada la cual pasará a manos de un atleta azul la siguiente semana. Los spoilers destacan que este atleta azul utilizará esta ventaja para seguir impulsando a su equipo a ganar. Dejar a los rojos fuera de la competencia